aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy en una locación distinta porque salió el pinche sol ok y yes miren el día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en texas de por qué sucedió y de cómo están reaccionando los representantes ok de los texanos me refiero en particular a tres personas un alcalde pendejo que ya renunció que qué bueno que renunció el gobernador de texas y además el senador a ted cruz ok mijitos no me muevan el xingao tripié quebrado déjenlo ahí estoy viendo el polvo que tienen las máquinas si las usamos oigan pero igual son imanes de polvo hay que chingao les digo y cómo se están comportando el senador este ted cruz ahora qué fue lo que pasó texas la mayor parte de texas se quedó sin luz durante una de las peores heladas si no es que la peor helada que texas ha sufrido ahora para los que no como que no ubiquen muy bien texas texas es un estado al sur de eeuu pero sería el norte de méxico ok y es muy parecido el clima al norte de méxico tiende a ser como texas está tan grande tiende a ser una combinación de todo hay lugares extremadamente secos así o sea tú te bajas y a la sequedad no un chingo de sol hay otros lugares húmedos hay un poquito más boscoso al norte etcétera entonces la cosa aquí es que como cualquier otro desierto estepario que es la parte de más afectada ahorita de texas pues si hace frío como en sonora en sonora hace frío pero yo creo que una sola vez en mi vida en sonora experimenté el menos 14 grados centígrados ok celsius pero no era algo seguido entonces a esta gente se les vino todo me dará frío si me quito esto es que quiero que me pegue el sol oigan necesito necesito sol pero tengo frío hay que a esta gente les llegó esta tormenta invernal espantosa que los agarró totalmente desapercibidos y empezó de una manera horrenda porque en forward texas hubo un choque espantoso ok donde murieron cinco personas y como 30 tuvieron que ser hospitalizadas pero y qué fue lo que pasó chocaron en la carretera por una cosa que se llama hielo negro black ice le dicen aquí es súper súper peligroso ahora donde estoy yo acá encaramada en el pinche norte abajo de los grandes lagos todo esto se espera ok yo llevo unas dos o tres semanas sobre ganja el tiempo lo estoy así que no unas dos o tres semanas donde hemos estado en negativo pero en dígitos dobles o sea menos 14 menos 18 menos 21 así ok supuestamente la semana que viene ya vamos a pasar a dígitos a cinco digits o sea menos 8 menos 7 y hasta vamos a tener unos días donde va a ser 3 2 1 positivo eso ya es un gran gane entonces como acá todo esto es normal la gente se prepara todo está preparado para estas temperaturas y de todos modos un día se me fue la luz ahorita les platico más de eso me cagué ok ahora en tejas pues no cuando chingados los tejanos iban a pensar a vamos a tener a temperaturas similares por ejemplo que alaska cuando donde como nunca me explico entonces puedo ahí a lo mejor entender y no crucificar al gobierno porque francamente este es el pedo del calentamiento global y ojo ya he visto varios pendejos ahí de que tanto que chingan con el calentamiento global donde está ahora se están congelando dos comedias a como hay gente pendeja en este mundo que bárbaro no aquí les voy a poner el ejemplo de uno a ver calentamiento global que quiere decir que en general las temperaturas calientes ok del mundo son aún más calientes y en general el mundo en sí tiene temperaturas más altas pero que va a generar eso un chingo de desastres ahora con esto del calentamiento global y que en general las temperaturas del mundo están más arriba estos son los tipos de cosas que pasan donde y no sólo estoy agarra agrégale huracanes tornados y hasta los los cuando se inunda esa madre todo así todo lo que pasa es que esto vuelve aún más impredecible él a la madre naturaleza la vuelve más impredecible el clima es no es muy difícil saber a sabes que viene una tormenta espantosa en texas donde no esperábamos esto y vamos a preparar no o sea los agarró así de que para y listo los agarró ok entonces yo necesito que esta gente que dice hay tanto que sigan con el calentamiento global y se están congelando ojo uno necesito que vayan y coman monda y dos y no de la padre de la fea y dos necesito que si van a criticar algo yo digo que hay que o sea una rápida search ahí en pinche google a calentamiento global que monda se es fuga ok pero bueno es que de verdad se creen tan don comedias que me dan hueva pero espérenme espérenme quiere saludar es lo que está pasando ahora ahora la cosa es que porque a texas se le fue la luz en la mayor parte porque texas tiene una red independiente los tejanos voy a hacer generalizaciones ok espero que no se ofendan pero en general tienden a ser desconfiados del gobierno federal ok por otra por lo tanto tratan de ser lo más independiente es posible y ahí con eso fue cuando nació erco se llama que es quien maneja esta red independiente que solo le da luz a puro texas ok tengo entendido que no es todo todo en sí por ejemplo el paso creo que no está dentro de esa el paso texas hay enfrente de ciudad juárez tengo entendido que no está dentro de esa red tejana a lo mejor yo estoy mal pero bueno el caso es que por lo mismo de que son una red independiente no dependen del gobierno federal entonces eso tiene sus procesos contra su pro es que la luz la luz es más barata y ellos tienen control sobre eso y ellos cobran ese servicio y ahí se queda todo ese asunto ok entonces o sea me refiero al dinero ahí yo puedo entender yo cuando cuando pasamos por texas que fueron como tres putos días manejando de tan grande que está es cierto tomen en cuenta que yo pasé pues pura pinche carretera y además por las ciudades que pasé la mayoría eran muy grandes vi un estado muy fuerte muy como que más mucho presupuesto por allá no pero eso es nomás yo así pasando ahora se quedan sin luz y una cosa que me sorprendió mucho es que el gobernar en sí la gran mayoría de la gente en texas aparentemente se va a identificar como conservadora van a van a inclinarse más a que lado ok entonces se quedan sin luz y luego pasa una cosa extremadamente rara donde el gobernador va a fox news con hannity creo que era o tucker carson no me acuerdo cuál de los dos y dice que se quedaron sin luz que porque las turbinas en 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 si las turbinas eólicas ahí en texas se congelaron y que fue debido a eso y luego aprovechó para meter su agenda política lo cual se me hizo de muy mal gusto pero pues yo entiendo andy son políticos de la pero no mames o sea la gente se está muriendo se nos están congelando está bien feo pero bueno el caso es que este vato dice ven por esto para que está pasando ahorita esto es un ejemplo de por qué no deberíamos de empujar la agenda de energías renovables que en inglés como le llama la ellos y de green deal o algo así ok es una agenda que está empujando esta política alejandra ocasio cortés si ella es progresista no les puedo decir que concuerdo con todo lo que dice pero francamente soy fan porque necesitamos sangre una nueva pero no no quiere decir que por ser jóvenes ya califiquen me refiero a que que no sea gente que siempre ha estado metida en la política porque hay gente que siempre ha vivido de eso que no sé como que no y por otro lado creo que necesitamos gente que todavía tenga sueños que sea idealista que le tiren a la luna pero eso es otro pedo entonces a mí me hizo muy como que way tu gente se está muriendo se está congelando todo chulo no no más tu gente tus animales los chinos ganaderos porque texas es petróleo y ganado a lo menso ok y los ganaderos andan ahorita como locos los pobres para que no se les congelan las chingadas vacas pero bueno el caso es que estaba tú diciendo eso y lo ven por eso no deberíamos de estar en energías renovables y la chingada y yo pero me pero me pero me pero me ok primero que nada hice una rápida investigación así de que no tardé ni un minuto así que probablemente no es una investigación y luego luego encontré a fuentes de información ok y resulta y resalta que en el momento en el cual el sistema este de texas falló sólo el 13 por ciento de la energía que estaba siendo producida estaba siendo producida por las turbinas sólo el 13 por ciento de todo ese gigantesco estado que 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 es o sea literal está enorme y tiene un madral de gente entonces tú no puedes decir que tu gente se quedó sin luz por culpa de esas energías renovables no 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 o sea simplemente se quedaron sin luz porque pues todas las personas en ese que estuvieron involucradas en ese sistema que trabajan en él pues lógicamente nunca previeron hasta es que un día vamos a estar más helados que en alaska pues no entonces eso fue todo ahora las turbinas se pueden llegar a congelar sí sí pasa pero normalmente después las las personas que se encargan de ellas simplemente calculan ese chingado congelamiento y dicen algo que esto es lo que tenemos que hacer para que eso tenga menor probabilidad de pasar babada ok a lo que voy es que hay turbinas en todas pinches partes es una excelente a mi punto de vista es un excelente sistema para sacar energía pero bueno ahora eso mismo que dijo este vato lo han estado repitiendo varios de que ven por eso no debemos de depender de las energías renovables porque valen monda pero resulta y resalta que la mayor parte de la energía en texas no sólo ahí cuando cuando o sea a momentos antes de que valió madre todo en general él pensé el 20 por ciento de energías renovables y el 80 por ciento es de gas natural y de call mierda se dice call como se dice call no me acuerdo pero de esa madre entonces de energías no renovables ahora yo les puedo decir que yo quiero que todo sea renovable no no pero vamos a diversificar el asunto para que cuando falle uno no falle el otro es como cuando tú inviertes no deberías de invertir en un solo tipo de inversión diversifica esta madre porque cuando baje esto que esto suba ok sorry es que ayer y antier andaba viendo cómo cerró la bolsa y la gente andaba así de que corriendo en dando vueltas en histeria total y pero los que tienen cripto estaban aplaudiendo era un desmadre muy interesante pero ok eso no es el punto entonces eso es ahora yo no soy tejana ok pero si yo fuera tejana a mí se me haría extremadamente preocupante que mientras todos nos estamos muriendo nos estamos congelando las chingadas tortugas ya se murieron los animalitos afuera no tienen ni a dónde ir es un desastre total donde no hay agua no hay luz no hay recursos no hay ayuda el el hielo en las putas calles está de este tamaño y no puede salir porque ojo han de saber si un día ustedes se mueven a un lugar muy frío como en el cual yo estoy la de las recomendaciones primordiales que yo les voy a dar es comprense un carro con tracción en todas las llantas no me acuerdo cómo se dice eso ahorita porque si es un sedán donde sólo es tracción delantera van a chocar se van a dar en la madre va a ser un chingado desastre entonces en texas mucha gente la mayoría o todos no se tienen que preocupar del hielo como yo estoy ahorita y la mayoría tienen carros donde sólo la tracción es delantera y pues x ya no pasa nada si no hay tracción en las cuatro llantas que quiere decir eso que cuando le das le das al carro no tienen poder las cuatro cuando es sólo tracción delantera o trasera a pues sólo va a tener enfrente o sólo van a tener las de atrás yo no sabía nada de esto oigan no tuve que aprender acá yo tenía un chingado suro en hermosillo y después un yares pero bueno el caso es que entonces un chingo de gente chocó se hizo un desastre los los sedanes así dando vueltas son ok y a mí me preocuparía como tejana que yo estoy viendo todo eso y mi pinche gobernador anda valiendo que eso anda valiendo madre anda diciendo pendejadas que ni al caso para ponerse en una no no hay que politizar así se dice no sé este tipo de cosas así como lo hicieron con el coronavirus oigan acá esto del coronavirus es algo político es algo donde si tú no te pones cubrebocas quiere decir que le vas a trump que hace mucho que no lo mencionábamos que suave se siente entrar a twitter y no ver cada uno de sus desastres pero bueno y si te lo pones quiere decir que eres demócrata y de izquierda o eres progresista y tú así de que no güey no el tapabocas es nomás el pañal para tu hocico para que no salgan volando partículas listo no pasa nada ok pero pues se salen pues miren ahorita en texas el congelamiento es para todos vale madre si tú eres progresista si eres de izquierda si eres de derecha si eres ultra conservador que odias a todos los mexicanos y que literal calificas a los ilegales como si fueran monstruos pues igual te estás congelando el culo igual que cualquier otro entonces no sé oigan eso a mí se me hizo así de que espero que los tejanos se acuerden de esto cuando ya todo esté bien porque hijos de su puta miren una yo leí una nota muy por encima la leí y literal pensé que era en colorado pero en el estado pero no fue en colorado city texas un alcalde estaba se puso como loco como loco a decirle a su gente de que el gobierno no tiene por qué no 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 tiene obligación de ayudarlos si ustedes no saben cómo sobrevivir esto es porque son débiles y en esto sólo van a sobrevivir los fuertes y pum que se le mueren dos ciudadanos al hombre no congelados y tuvo que renunciar el pendejo pero dense cuenta de qué tan mal está la clase política no todos lógicamente hay unas cuantas manzanas buenas pero la mayoría son dos madre donde piensan de esta manera de superioridad de que me van a decir a mí ustedes no pueden decirme nada cabrón trabajas para ellos vives de ellos la pinche comida que te metes al hocico y luego de fecas es pagada por la gente yo siento que a la clase política se le está olvidando y de hecho no debería ni siquiera de haber clase política ahí ya vamos mal ok ahora hablemos de ted cruz ustedes saben que yo no soy fan de ese hombre para nada me parece nefasto me parece un imbécil me parece alguien que está tan tan pero tan jodidamente desapegado a la realidad y francamente no sé cómo está en ese puesto lo único bueno de que esté en ese puesto y que me haga lo único bueno que me hace pensar es si ese pendejo pudo llegar ahí un chingados yo no voy a poder hacer lo que quiero hacer así no pero miren ted cruz se fue a cancún mientras toda su gente se estaba congelando y lógicamente el internet siendo el internet uno ahorita ya tiene que pensar que nunca está solo todo el mundo te está viendo así y él se subió al avión y con toda su familia y sus hijas y todo y le tomaron fotos porque es alguien muy conocido y las fotos se esparcieron peor que el coronavirus ok se esparció así por todo y se hizo un desastre ahora cuando llegó a cancún que porque vamos a analizar esto o sea este güey dejó allá a su gente congelándose en tejas y luego además va a cancún en méxico uno de los países que más muertes ha tenido que más desastre hay está hoy no es un desastre pero bueno y decide este ser ir para allá ok ya vamos mal por muchas partes y luego todavía además 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 de que es un ojete hijo de la no es que necesito encontrar otra forma de insultar a la gente porque francamente qué culpa tiene la madre en este caso es un adulto el come mierda este pero bueno el pedazo de caca este todavía es mentiroso ya todavía porque cuando llegó a cancún pues lógicamente se dio cuenta del desmadre que su huida causó porque hay que recordar el senador de texas y a todos empieza a congelar en texas se va la luz me voy a cancún shinga tu madre pero bueno el caso es que ahí es cuando el culo pronto dice no 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 yo no más venía como buen padre a dejar a mis hijas ellas querían viajar para acá entonces yo lo las tenía que acompañar como buen padre y yo no todavía eres de esos todavía eres de esos te respetaría más si dijeras saben que pues sí quise huir y pues la caer uy ahí yo mira dijera ok pero no agarra sus hijas y dice no es que miren yo soy buen padre las tenía que acompañar a cancún y me iba a regresar pero trae un pinche maletón oigan que parece mi bisabuela cuando viajaba mi bisabuela baja viajaba con unos pinches maletones así que era era como unas bolsas no sé si encuentro una foto de las bolsas se las va a poner entonces yo así de que qué poco en este vato bueno el caso es que además de esto se supo que dejó a su perro snowflake se llama el perro como copito de nieve lo dejó en su casa en texas una casa que no tenía luz los vecinos le to ni los pinches vecinos quieren al tecruz le tomaron fotos al perrito asomándose así para por la ventana viendo para afuera oigan esa pinche foto me ay no no oigan no 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 me dio para abajo bien feo pero bueno entonces ya estaba regreso este pedazo de caca y ahora dice así como que hay es que la izquierda quiere inventar cosas de mí y miren yo necesito siete canos viéndome ahorita que a huevos iba a ver un chingo de ustedes hablan español y un chingo de ustedes son mexicanos y de todas partes hay un chingo diversidad ya pero bueno a lo que voy es que espero que recuerden esto miren yo entiendo a lo mejor a ustedes no les cae la ellos y la alejandra ocasio cortez pero la pinche morra está junto dinero hizo hizo una un como un llamado para saben que vamos a juntar dinero para nuestros hermanos tejanos ya está la chula juntando dinero para mandarles mi pregunta es te cruzaría lo mismo por por ejemplo la gente que representa ocasio cortez te cruzaría lo mismo por alguien que no es de su bando ahora si se puede tener diferencias pero cuando se llega el momento de hay una crisis todos somos iguales somos la misma madre todos me vale madre si tú eres de otra religión o si tú eres de otro país o lo tuve de otra edad y tú tienes 11 hijos y tú no tienes ni uno y tú tienes cinco perros y tú seis gatos no me importa en un momento de crisis todos somos la misma cargada y todos necesitamos ponernos las pilas ok pero pues vean vean el poder que le han dado al nefasto de ted cruz nefasto el hombre oigan nefastísimo y vean lo que hizo en el momento que más se necesitaba ayuda que literal es que miren a los que no les voy a explicar un poquito más de qué pasa cuando hay temperaturas como en esta que estoy yo y que nada se prepara y que ojo no estoy no estoy culpando los tejanos lógicamente como chingados iban a pensar que iban a tener temperaturas tan gélidas por eso hay que tener cuidado con esto el calentamiento global porque ahora es más brutal todo las tuberías se revientan y es una sola parte de la tubería que se congela entonces imagínense una parte de la tubería congelada y todo lo demás acá está líquido y la presión revienta todo y es como que llueve adentro de tu casa es espantoso sí además de eso tienes que tomar en cuenta que si no aquí por ejemplo en las carreteras normalmente no se hace el hielo negro porque las llenan como que de un ácido pasan unos camioncitos que traen el ácido y lo irrigan en la carretera y pura madre se hace eso ok además acá todos los días pasan unos pinches picapones así que tienen enfrente como que una tipo parece como que una burrera pero que es cóncavo convexo nunca sé cuál es cuál pero una de esas madres y va arrastrando toda la pinche de nieve y deja unas montañas tienen sal tienen esto tienen lo otro entonces sin todo eso es desastroso y es extremadamente peligroso ok y por ejemplo la niña esta que murió de ocho años con su mamá estaban tan desesperadas que metieron un generador para hacer calor pero se murieron intoxicadas por el monóxido de carbono creo entonces tú te quedas así que a la madre o sea como yo sé que va a haber gente que va a decir es que como se les ocurrió en un estado de mesos es entras en desesperación miren a mí se me fue la luz un pinche día no más y fue por unas horas y me cae porque porque la temperatura bajó pero fue increíble y miren yo estoy en un departamento la parte donde estoy yo es vamos a decir que son relativamente nuevos por lo tanto tienen un poquito más de que adaptados si hay que están mejor aislados que esto que lo otro que mejores ventanas que mamada y media yo no sé cómo le hizo la gente que vive en casas más viejas no pero bueno el caso es que déjenme repito ahora el caso es que esas horas que yo estuve sin luz yo así de que madres porque la temperatura bajó en putiza tuve que hacer así como que una cuevita como que una fort de cobijas y de todo eso meter a los gordos ahí adentro yo estaba ahí adentro y de que que vamos que voy a hacer porque andaba todavía en ayuno y yo de que a la madre cómo voy a comer porque todo es eléctrico y luego me acordé que tengo el asador afuera yo pues chingue su madre prendo el asador y a ver qué madre sale de esto y así no estaba yo y duró bastantes horas lo bueno que tenía la computadora cargada el celular no estaba cargado entonces tuve que conectar esta madre a la computadora y en el carro no traía el cargador porque pues ya ven que en el pones así el cargador en el carro no lo traía lo traía mi esposo y yo así de que pero bueno el caso es que fueron nomás unas cuantas horas y lo aborrecí y me dio miedo y yo así de que qué vamos a hacer si esto se pone peor porque ojo muchas veces cuando tienes mascotas no es como que en todos los shelters te van a aceptar hay lugares donde dicen no es que no podemos aceptarte con mascotas y todo bien no estoy juzgando pero a lo que voy es que por eso yo yo empecé no a pensar mil cosas entonces ahorita yo veo a los tejanos y que algunos ya van en su tercer día sin pinche luz o en su cuarto y digo no 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 o sea qué pinche horror pero bueno eso es y pues de verdad espero que yo no les critico que estén independientes con su propia red para nada de hecho se me hace bastante bien que un estado diga sabes que no nosotros vamos a manejar nuestra propia red de luz hace para ya todo bien y pues lo único que ahorita van a tener que tomar en cuenta que de ahora en adelante pueda que tengan este tipo de eventos espantosos donde todo se congele y adaptar adaptar todo eso ahora las repercusiones de esto me imagino que a muchísimos muchos acuérdense que acá todo tiene que estar asegurado desde el carro hasta el celular hasta la casa donde vives o rentas todo y me imagino que a todos les va a subir machín por esto que acaba de pasar y pues a ver a ver qué pasa es que son un chingo de repercusiones oigan no nomás es a pasó esto y luego ya aquí está bien y quiero volver a repetir esta esta onda del calentamiento global se refiere a que en general el mundo está más caliente ok y donde hacía calor todavía hace más calor pero debido a eso es como una chingada olla de presión así donde cada vez está más caliente y debido a eso ahora lo que antes era una simple nevada se convierte en una chingada tormenta invernal espantosa y además suceden en lugares donde no te los esperas luego también por eso los huracanes son más cabrones los los tornados son espantosos oigan yo no les puedo decir que nunca nunca me ha pasado un pinche tornado por en sí enseguida pero si me ha pasado que suena la alarma 12 veces y luego te tienes que ir encerrar al cuarto que esté más en medio o al sótano si tienes un sótano y esperar y esperar por horas a que pase el desmadre y así de que es que el tornado pasó en el condado enseguida pero tú también sentiste todos los vientos y todo el desmadre es horrible oigan horrible entonces todo eso está más fuerte más poderoso más cuál es la palabra correcta como que no se puede prever si no me acuerdo ahorita cuál es la palabra que quiero utilizar pero es así como que no sabes ni qué pedo va a pasar porque de repente se hacen por ejemplo un día estaba así yo totalmente normal aquí y de que así a ver el esposo la 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 vamos a comer y de repente me llega en el celular cuando para los tornados suena horrible el pinche celular que me y empieza a sonar así y yo no 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 y y si o sea de la nada se cerró todo el mundo unos pinches vientos donde el árbol miado de acá atrás se doblaba era una cosa horrorosa y yo así de que a este vato que ya llegue llegó justo a tiempo y después se desató un pinche desastre y el tornado pasó cerca pero no cerca como para hacer para destruir no aquí donde estamos pero fue un segundo a otro una 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 amiga que andaba en la calle con sus hijos tuvo que meterse como loca un pinche igual mar así que se bajaron del carro y corrieron y los metieron allá atrás así ok pero bueno el caso es que eso es no pensemos que el calentamiento global solo se refiere a que siempre va a estar más caliente y no va a haber hielo no se refiere a este desmadre sí y pues eso es todo digan ustedes si viven en temperaturas gélidas como yo la verdad a mí yo pensé que con los años me iba a afectar menos esto de ahorita estamos viendo el sol y me está pegando ok y todo fabuloso pero a veces uno pasa 15 días sin ver el sol y no les voy a decir que no me deprime un poquito ese pedo pero no es una depresión como clínica si explico es una es una depresión extraña le llaman winter blues o no me acuerdo cómo le llaman pero es algo que ver con que no ves el sol y es algo así pero bueno y no me termino de acostumbrar a esto de menos 21 menos 14 a estas temperaturas tú sales y si no traes la piel protegida se te quema así pero bueno entonces eso es y ojo esto que está pasando en texas también está pasando del otro lado en méxico gay sonora creo que todavía todo sigue bien pero pasó en chihuahua y sé que pasó en nuevo león pero no sé si en coahuila y tamaulipas supongo que sí sobre pero supongo que sí sobre por no saber y pues igual la gente se quedó sin sin nada sin agua sin luz sin gas sin nada y así de que voy que está pasando pero bueno entonces si ustedes estuvieron este rollo pónganse aquí platíquenos cómo les fue si ustedes están en texas díganos cómo va la cosa y pues ojalá que pronto se lo de todo ok y eso fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos bye aplaudí demasiado fuerte oigan ahora después bye